...en la unidad de programas especiales, Gabriel Campos Redondo, con asesor forestal, el señor ingeniero Ángel Fernando de la O. García, asesor de pesca, el señor licenciado, profesor Rentería Beléa, y en comunicación social, el señor Alfredo González Juárez. Asesor en materia secuaria, el señor Enrique Dimas Medina. Bien, quiero hacerles a ustedes un comentario final, además de los nombramientos que surjan más adelante, el señor gobernador quiere darles las gracias públicamente a los señores servidores públicos del gobierno del Estado que han estado trabajando en la gran vocación durante el tiempo, y en la entrega durante el tiempo que tuvieron la responsabilidad. Para ellos, nuestro agradecimiento y en el nombre desde luego del gobernador y del pueblo del Estado de Michoacán, por su trabajo desempeñado, por su votación de servicio, por todo aquello que ha sido, para el gobierno del Estado, una entrega virtuosa y fructuosa en su servida. Por eso, por eso, por eso, no hay que hacer un buen trabajo, no hay que hacer un buen trabajo.